Caídas en el libre es con un ojo en Huawei y el otro en Irán. Google ha roto sus negocios con el gigante chino tras ser incluido en la lista negra de Donald Trump. Por su parte, Irán sigue escalando su tensión con Estados Unidos impulsando a los precios del petróleo. El resto de Europa también se tiñe de rojo igual que Wall Street. Sus futuros vienen con caídas pendientes de las represalias de Irán y de China que pueden afectar a gigantes como Apple. Pueden seguir informados en bolsamania.com